Oe, joven, la costa, hermano de esa costa, ¿cuál es el más mierda de Nicoya Freestyle? Te digo, puta, Sony. Oe, ¿y cuál es tu sueño? Yo, puta, dale, que me deje loco de a brain. Esto es Managua en la casa 3, la ruleta rusa, y si quieren, traigan a sus putas para que nos hagan una rusa. Esto es Murillo Pry, Murillo Pry Records. Caigo palazones inminente es lo que va a pasar, me tiraron, ya no tengo excusa. Prende la gramática, letra semiautomática, que esta vez voy a jugar ruleta rusa. Ando cazando, a los que dicen que andan cazando, un par de cuentitas arreglando, yo no arreglo con nadie, siempre ando matando. Por eso ando, cazando a los que me andan cazando, y un par de cuentitas arreglando, yo no arreglo con nadie, siempre ando matando. Me dan un estudio, me dan letras, en Lucifer, pero en las manos de un poeta, ya no busquen tutoriales que esta vez se vir completa. La receta, lo más hijueputa que parió el planeta, Halloween, Fallo, Malévol, Maleantito, Historieta. Baby, yo sé bien lo tuyo y tú no brillas, parece que le mete porque los otros cinco son mantequilla. A mí tiranme leones en pandillas, cuando ya no tenga línea, media lengua, tranquilo, ocupa las meas. Tú dime si esta mierda no es tu tela, estoy claro que esto no es Red Bull, más claro que tú no eres Azcapela, nega. ¿Quieres saber cuál es que me la pela? Es que yo cancelo eventos, los eventos nunca me cancelan. Todos tus refuerzos dieron pena, ya lo entiendo. Como no tienen la propia, me tiran con pauta ajena. Quieren bajar a Managua para llamar la atención, y a tu fracaso lo llamaron cambio de administración. Lo que pasa es que nadie te quiere ver, me monté para tirarte solo pa' que te dieras a conocer. Hasta tu jufa tiene que reconocer, el cartamudo le hace huevo, pero nadie lo hace como Lucifer. Lo más hijueputa que parió mi tierra. A mí me gusta tirar, pero alguien tiene que matar en esta guerra. La botella es su letra, mierda se aferra en la carreta, en agua los va a recoger, pero el enano los entierra, leones. No me tiren con esa mamada, que vergüenza tu lírica, ven picada tu carrera, está frustrada de la gueto. Si te meto, te voy a parquear por completo, la línea que tengo toda son de plomo, le meto con todo el alfabeto. Es anormal, le meto bestia, lírica y estilo son fenomenal, así en la capital tú le metes normal, en la pique posee algo paranormal. Si es malo, malo, solo hago palo, corre, cuando el gatillo lo jalo, follow me, follow my level, follow me, nigga, just follow me. This is the film. Aclaremos un par de cosas, tú lo que eres oportunista, letra básica, simétrica, creyéndose artista. Lo mejor que he escuchado de ti fue ese replay, que le diste a mi escritura, pero con tu estilo gay. La celo que eres de chigüín, aquí está tu hacker mate, tachándome de hipócrita y te le viraste al hacker. Es que no entiendo, que le pase a esta bacteria, si de pena ajena hablamos por ti domino esa materia. Hipocresía, clase mate y esto que no me llegó, si cada vez que la escucho solo me acuerdo de vos. Cuando te picaste por lo de managüeño, tú te maleaste, que ironía, ahora por falta en tiradera te montaste. Escapando el que en dos bebés te lo tengo escribiéndome, barritodita son charras. Me copias, no tu raperos, me conto y solo hago tu ritmo para que lo barra. Lo paro y lo hago de hobby, me coja lo vivo a que no vi. Me legué rompiendo la cacha, pero una leyenda siempre va a ser COVID. Si van haciendo fila me quieren tumbar el sello, si hablamos de campeón, campeón es Alex y Jarguello. Pero tírate pa' acá y juégate el cuello, su carrera no va a despegarse, plena pista se le estrello. Hablan de conexiones pa' tapar que son mamones y cuando escuchen la 3 no va a haber fan que lo mencione. La 2J, Wey González, Hincho y el Bebo Macota, con el chamo y que no ganan lo que murió en Dakota. Eso le duele, está bien que su fama y su mente huele. J Alec no eres kendo, tú estás muerto como Lele. Hablando de otra chit, chamo, ¿qué pasa en Watshift? Te metieron pa'l estudio y no pegas ni haciendo fil. La masacre va pa'l Ken y todos sus animales. Que se la dejas adentro a chamo, clases tutoriales. Que tú eres un real rapero, dame tus avales. Si este fanático te dejo sin signos vitales. Mi gente de reparto activo con la mano arriba. Si ustedes son leones, a mí me dicen mero Simba. Letras envenenadas, mejor dicho, destructivas. Managua, en la casa 3 no hay camper que los reviva. Samui. Desde el novato, la tercera, intentan detenerme pero no hay manera. Y un cabrón en los estados que le invierta mi carrera. Me intentan pero ninguno me supera. Estos muertos yo les doy vida cuando escribo y los paus de mi tiradera. Las notas no son las mismas, las rimas suenan distintas. Y los demonios los controlo solo con mi melodía. Eso es normal, mi lápiz me controla y lo sé controlar. Pa' matar esto este mierda solo basta con hablar. Por eso ando, pasando lo que me andas calzando. Y un par de cuentitas arreglando. Yo no arreglo con nadie porque siempre ando. Con los pies sobre la tierra y el flow por el cielo derritiendo el hielo. Samui tiene cuatro meses pero en esto soy tu abuelo. Me la bebí, le metí, le escribí, nunca supo parar por eso llegué aquí. Me he ganado el respeto de como le meto mi letra en la casa partiendo los beats. Vengo de vuelta, soy de otro planeta. Me tiro a acertar, mi flor lo revienta. Goku y Vegeta la fusión completa conmigo no puede ni que se lo inventan. Imagina que estoy empezando y ya estamos querrando al mismo nivel. El lápiz que tengo ya casi no pesa que los certifican y me lo situé. Por eso le meto con esta actitud porque mis ritmos no son de YouTube. Tu movie de malo se cae, yo me toco los versos como apenas los señas. Ando cazando. A los que dicen que andan cazando. Un par de cuentitas arreglando. Yo no arreglo con nadie, siempre ando matando. Por eso ando cazando a los que me andan cazando. Y un par de cuentitas arreglando. Yo no arreglo con nadie, siempre ando matando. Rey García. Volvieron los mejores, así que hagan reverencia. Te metes con nosotros y vas a sufrir de violencia. Nos vamos taco a taco que se arme la demencia. Yo soy el mejor, ya está probado por la ciencia. Es que no entiendo, que no entiende, hijo de puta. Te atreves a tirarnos y que en el hago como puta. Te metieron en el tema porque todo te le enchuta. Del combo de los campes, tú eres la más protituta. Que le enseñe de mi letra, ustedes mismos lo han pedido. Conexiones con el Daffo, sí que estoy bien sorprendido. Te invitaron pa' su evento porque él es tu marido. A ti te encanta que te revuelvan los fríos, le he cocido. Tarte a mudo, te gusta que te clave, no lo dudo. Que el camp pelea no ha manado, a vos sos bien tapudo. Y clase mate, son y ya dejé ese disparate. Ni aunque llame a 20 a mil, nadie me gana este combate. Este sí es. Fue el bienvenido, no me chones mi nombre, va el parido. Soy la perra que más ladra, dependiendo a tu marido. Letra precaria, pendejo, si tu letra es coordinada. El veneno es para el campe, me brinco su secretaria. Si no soy digno, entonces solo explica carevaca. Pa' que todos me mencionan, quiere que les dé matraca. Pues hagan pila, que ha vuelto el que el culo les despila. Tú te sientes mercenario solo porque fumastigas. Es niña jota, hablándote claro, ojo en la costa. Yo no voy a meter las patas, yo te voy a meter la cota. Baja la hombría, que a mí no me asusta tu valentía. Si anda la carreta en aguacera, pa' vender sandía. Y haces estrago, veniste en un taxi, yo lo pago. ¿Dónde fue el sin ideal? Un azul, un abajo, tan hijo de puta. El mismo que me chateaba por imbo. CL lo estás partiendo, le estás metiendo cachimbo. Pablito, yo pensé en vos. Lo primero que se me vino a la mente fue tu hueso y da brain. El chamaco, ¿ya me entiende? No lo recuerda, pedazo de mierda. Cuando me decía que le metiera al hacker porque él era porquería. Ahora me brinca diciendo que este mismo es tu rock. Y de plano tú me saliste, mira más puerco que porquí. Como dice Luis González, que mi letra es semejante. Pero cuando lo menciono, más le subí a su parlante. Pa' presumir en el barrio que yo le mandé veneno. Si supieras que tu nombre es solo luso de relleno. Otro dice, no tengo reales ni pa' comprar los frijoles. Y eso te lo saco gratis a ti, a chamoya que implore. Te contó un amigo mío, me violaron de pequeño. A mí me contó tu prima, que te gusta comer leño. Son mi papel a capela, soy tu padre, tu entrenado. Sigue viendo tu novela, hincho cara de venado. Un knockout para mi ego y un life para tu ano. Dice que tú eres el bueno, entonces yo soy el pillano. Él es la métrica, la estética, tu letra web patética. Que a mí me falta práctica, ya deja la dramática. Y mástica, capeche, vale verga que se arreche. La mierda que se deseche y llora pa' que te dé leche. Oye, este es el poeta, ¿ok? Ninguno tiene torque y me rogan de calibre. Por barras no cuadreo, voy a hacer que se equilibren. Dieron todo en la primera y se quemaron lo posible. Ustedes ya no prenden por falta de combustible. Lo firmaron a los tres y siguen igual de charro. El furry de esta pente cuando yo tiro no fallo. Adicto a la pluma, a los blones y a los chavos. Cuando me monto en el beat, la bocina la escallo. Yo campesín, color, no es lo que vale tu grupo y tu rima. Hago un desastre como a Puerto Rolizo Irma. Como Asensio Alfarín, yo les paso por encima. Como Judy, el talento se impone a la mayoría. Viste cómo te desturco en una pista. Si yo quiero, póngase capucha. Que de letra traigo un aguacero. Yo canto lo que vivo, su movie no se la creo. Después de esta peste ya no van a salir a recreo. Y vamos a grabar, menos mal que no lo hicimos. Tú no entonas en las plenas, solo gritas en los ritmos. Yo no soy tu fan, no confundas la humildad. Chamo yo te la daba y ahora somos un hate más como la Jota. Recuerda mamón cuando me decías. Poeta tú le metes pero te tienen envidia. No brego con puerco lleno de hipocresía. Maleante de cartón, tú eres esta porquería. Me hablas de conexión y dónde están que no la veo. Lo que tú tienes de mierda lo tienes de fariseo. Roján con pausa ajena, virados como Daffy. Se lo más acú el Sony y también las amenazas. De los seis nos hacen uno menos quitando el cebo. No aguantaron la presión y pidieron el relevo. Y amen a los que quieran, les tumbamos los refuerzos. I don't that a jam y yo los mato sin esfuerzo. Ando cazando, a los que dicen que andan cazando. Un par de cuentitas arreglando. Yo no arreglo con nadie, siempre ando matando. Por eso ando, cazando a los que me andan cazando. Y un par de cuentitas arreglando. Yo no arreglo con nadie, siempre ando matando. Oye, este es el poeta, ¿ok? Dímelo, Ashton. Oye, Murillo Price, M. Price. Dímelo, Rata. Murillo Price Record. La verdadera Maragua, ¿ok? Freestyle Nicaragua. Dímelo, Chucky. Néstor. La empresa Music Inc. ¿Ok? Steven Sánchez Mexicano. Joe Snyder. Grillo Cash. Jumpy. Jonah. En Sanchez. Manjas. R.S. Dímelo, San. Vi. O. Vi. Jordi. Estamos en la casa. R.P.T. Furio Price. M. Price. Manajo en la casa. Reparto chip desde el puto infierno. B.Q.R. M.P. Dejen los que se tiren, que pregunten que era mostreros que teníamos en terror a todo el grupito ese del hacker. Y a ese último, que no habrá la jeta, que recuerde que aquí ya se la cerraron ese llorón. Mamón. Crio Cash. Oejo de la costa, hermano de esa costa.